He construido diferentes sistemas hidropónicos en los últimos años y siempre me han hecho el comentario de por qué no hago un sistema que sea más sencillo de construir. Bueno, en este video te voy a mostrar el sistema hidropónico más fácil de construir al grado de que este video va a ser sin cortes. Y te voy a mostrar que se puede hacer un sistema hidropónico completo en menos de 10 minutos. Voy a poner el temporizador por aquí con 7 minutos. En 7 minutos debe estar listo este sistema. Entonces comencemos. Vamos a necesitar algún recipiente. En esta ocasión yo estoy usando estas cubetas, son de 16 litros más o menos, con tapadera. Se pueden usar cubetas de 20 litros, charolas de plástico, cualquier otra cosa que tenga tapadera más o menos esta altura. Si lo quieres hacer más pequeño, puedes usar cualquier otro tipo de contenedor. Vamos a necesitar una broca para hacer perforaciones circulares. En mi caso voy a usar broca de 2 pulgadas, que son 51 milímetros. Canastillas de 2 pulgadas, canastillas de 2 pulgadas y algunas plantitas para poner, obviamente, dentro. Para comenzar, quito esto. A esta tapadera le puedo hacer 5 perforaciones. 1, 2, 3, 4, 5. O le puedo hacer nada más 4, dependiendo de lo que vayamos a cultivar. Podría ser 1, 2, 3, 4, para que queden al mismo nivel. Esta lo voy a hacer con 4. Ahorita te muestro cómo queda con 5. Lo que vamos a hacer es tomar el taladro y hacer las perforaciones una por una. Listo. Tenemos las 4 perforaciones. Esto va a ir aquí. Tenemos las 4 canastillas. Así. Y tengo las 4 plantas que van a ir ahí dentro. En sí, la preparación, ahí está. Esa sería la preparación. Voy a agregar la solución nutritiva. Como este video es enfocado a construirlo en menos de 5 minutos, ahorita te digo que estoy usando de solución. Vamos a agregar solución nutritiva. A modo de que la solución toque más o menos 5 milímetros, medio centímetro, de la base de las canastillas. No más. Esto lo vamos a poner en un lugar donde le dé de 6 a 8 horas de luz como mínimo, pero que las temperaturas no excedan los 30 grados. El peor enemigo de este sistema es el calor. Entonces, ahí para. Este ya está terminado. Como te comentaba, lo puedes hacer desde una planta o lo puedes hacer de 5 plantas. Para esto las puse en las puras esquinas. Y esta planta en medio, yo te recomendaría que fuera una de crecimiento más vertical. En este caso es Pak Choi. Y las otras 4 alrededor van a ser lechugas. Para la solución nutritiva, ¿qué estoy utilizando? Es la solución Master Blend 418-38. En la cubeta de 20 litros se utilizan 12 gramos de Master Blend, 12 gramos de nitrato de calcio y 6 gramos de sulfato de magnesio. Manteniendo el pH en 6.5 aproximadamente y las ppm entre 900 y 1100. Con eso no tendrías ningún problema, siempre y cuando la temperatura ambiente no supere los 30 grados, siendo por ahí de 22 grados lo óptimo. Ya como datos adicionales, quisiera hacerles el comentario de que no usen recipientes muy altos o muy grandes para esta cantidad de plantas. Entonces, si utilizas recipientes muy profundos para muy pocas plantas, corres el riesgo de que se forme alga más rápidamente. Ya que las plantas, en especial en este tamaño, absorben muy poca agua. Si pones un depósito muy grande, pues va a estar estancada por mucho tiempo. Este método es llamado método Kratky, que es lo mismo o muy parecido a lo que es raíz profunda, nada más que para raíz profunda siempre se recomienda poner una bomba de aire para oxigenar la solución. En el método Kratky es 100% libre de electricidad, de bombas, etc. Es nada más colocar la solución, colocar las plantas, esperar a que crezcan, cosechar y se acabó. No necesitas absolutamente nada más. Mi recomendación personal, no uses recipientes transparentes. La solución nutritiva, a la vez que alimenta las plantas, también alimenta las microalgas que hay en el agua. Entonces, las hace también crecer muy rápido. Y si es un depósito grande y además permite el paso de mucha luz, entonces se te va a llenar de alga el depósito y va a terminar enfermando las plantas acá arriba. Como puedes ver, es el método más sencillo que te puedes encontrar. No abarca mucho espacio. Aquí caben 4 o 5 plantas que puedes poner en cualquier rincón, que le dé de 6 a 8 horas de luz. Siempre y cuando la temperatura no esté muy alta, abajo de 25 grados está perfecto. Arriba de 30 grados ya tendrías que poner alguna malla sombra. Ya tendrías que tener otras condiciones para que se desarrollen bien. Bien, si lo quieres hacer con el menor esfuerzo posible, debajo de los 25 grados centígrados. Yo aquí en mi zona, por lo regular, cultivo de octubre a marzo, que es cuando las temperaturas están frías. Nuevamente, lo puedes hacer con la cantidad de plantas que tú gustes. Yo te recomendaría que fueran plantas sida y lechuga, espinaca y todas estas más compactas. Aunque también puedes poner plantas de tomate, de chile y lo que se te vaya ocurriendo. Pero por fácil, todo lo que sea para ensalada, se puede cultivar aquí. Lo que sea col, lo que sea pak choi, lo que sea lechuga, espinaca, arugula, cilantro. Todo eso se puede cultivar en este sistema. Ya si lo quieres tener en tu cocina o en alguna otra ventana de tu casa, puedes usar recipientes aún más pequeños. Desde un litro para una lechuga están bastante bien. Entonces, yo creo que eso sería todo en este video. Si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Estoy respondiendo lo más rápido que puedo. En la descripción vas a encontrar el enlace a mis redes sociales. Y si quieres conseguir la solución de Master Blend en Mercado Libre para México nada más, también en la descripción va a estar el enlace. Eso sería todo. Mi nombre es Saúl y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!